¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno pues continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos me toca dar mi opinión con respecto a pues bueno la nueva entrega de la banda canadiense Panzerfaust que nos entrega The Sons of Perdition Chapter 3 de Astral Drain pues bueno siendo honestos como a mi me gusta hacerlo y aparte creo que siempre es interesante también pues bueno no el primer trabajo que escuchas de una banda podría ser el primero, podría ser el último tal vez en un punto medio de la banda, no lo sé, creo que siempre he pensado que esto también afecta como te acerques al proyecto y pues por lo mismo este es el primer y único larga duración que yo he escuchado de este proyecto de hecho se me hizo llegar, bueno tanto en comentarios en Youtube y todo pero el primero que nos comentó esto fue Jorgito del canal Adicto al Metal a quien le mando un saludo, gracias por la recomendación de hecho creo que me tarde bastante en poder comentarlo pero bueno este es el primer álbum que escucho yo de la banda pero es el sexto en su discografía este sale de la mano con Eisenball Records, 9 pistas, 47 minutos y pues bueno que es lo que nos está brindando Panzerfaust pues bueno estaría yo diciendo que es una banda de black metal definitivamente contundente porque creo que es oscura como tendría que ser el black metal que tiene un muy buen resultado definitivamente pero que también me resultó sobre todo interesante interesante cuando menos en los recursos que nos está bueno mostrando acá y como son aprovechados si bien tiene yo creo que el resultado lo que prácticamente toda banda de black metal busca que es ser una banda oscura, una banda que pueda obviamente también sonar extrema, sonar pesada pero pues que no pueda dejar de lado la oscuridad creo que también acá nos está brindando como lo digo ¿no? no quedarse en únicamente vivir en el sentido de la ejecución sobre todo instrumental y también compositiva en bueno pues vamos a repetir lo que hicieron la vieja escuela de pues bueno no tal país frío no acá la banda si tiene ese resultado pero con la premisa tal vez si lo quieres de que la banda suena actual, la banda si está brindándonos este pues bueno no sobre todo un sentido de actualidad en como lo digo composición y ejecución que la verdad yo creo que lo agradezco bastante y pues bueno al final el resultado creo que es el correcto instrumentalmente bueno pues aquí vamos a encontrar que bueno hay guitarras si, acá hay pues bueno el ataque de la guitarra pero creo que tienen la intención, más una intención tanto atmosférica pero eso no significa que las guitarras bueno prácticamente estén hechas con hueva que no tengan un sentido o que bueno pues nada menos se esté brindando sonidos y notas pues al, bueno pues a ver que pega ¿no? para nada aquí tienes una guitarra que es sólida, de hecho lo que se agradece también acá es que tiene sonidos o bueno más bien notas disonantes que si de verdad hacen mucho la diferencia de pues bueno no sobre todo actualmente de lo que vendría, podríamos decir una guitarra atmosférica oscura a una guitarra pues que intenta ser oscura pero que pues también por la época en la que vivimos pues podría ya sonar más bien petusta aquí pues bueno pasa lo primero y pues que bueno junto a ello pues le está brindando gracias a ese sentido también atmosférico que nos brinda y pesado pues bueno nos puede llegar a sonar incluso fría un poco como lo digo ¿no? este prácticamente negra ¿no? o sea esto me imagino que es este sin la necesidad obviamente de recurrir al recurso del sintetizador sencillamente con la guitarra obviamente acompañando pues bueno ¿no? a esta guitarra tenemos pues bueno la batería que me parece que está este haciendo una gran mancuerna con la cuestión de la guitarra de hecho sobre todo lo que más me gustó de la batería fue la parte final creo que es sobresaliente en este sentido ahorita comento el porqué y pues bueno ¿no? la batería creo que si bien está siendo una especie como de contrapeso creo que no es no es una no es la batería más sorprendente que vas a escuchar en este 2022 no para nada pero creo que para el trabajo le cae bien y sobre todo le brinda mucho este sentido más como de ataque que la guitarra no es que pierda pero la guitarra nos está brindando más este sentido oral entonces creo que si hace este contrapeso y pues obviamente tenemos el trabajo vocal que creo que fue de lo que más me gustó en este trabajo y no tanto porque sea pues bueno aquí tengas a los cantantes más impresionantes dentro del género no pero lo que me gustó fue la utilización de una dinámica vocal que si bien es recurrente en el metal extremo pero creo que aquí se lleva de una forma concreta y bien llevada aquí tienes pues bueno como la voz principal una voz harsh que es prácticamente en todo el trabajo y bueno pues atrás como una voz secundaria un grow un grow profundo que está siendo bien utilizado y creo que ayuda bastante al trabajo que sea más disfrutable que si de por sí bueno no tenías esta cuestión instrumental que me parece sobresaliente creo que gracias al trabajo vocal hace que también el trabajo no termine como decirlo no que te decepcione un recurso al contrario nos muestra que incluso en el recurso que muchas bandas pues prácticamente dejan más abajo en cuestión de nivel que es la vocalización pues bueno acá la banda pues sin ser los creo que los músicos más técnicos en su instrumento lo hacen de una forma sorprendente y esto a que voy de que pues no es necesario que tengas la intención de ser el músico más técnico el músico este que prácticamente te esté cambiando este la moneda del black metal la cara, el género nada de ello únicamente que yo creo que tengas la calidad y la intención también y las ganas de querer hacer algo y hacerlo bien eso es en el sentido instrumental pero pues bueno obviamente como lo digo también está el trabajo compositivo el trabajo pues bueno creo que este en primero es decirlo así la primera escuchada que le vas a dar te vas a dar cuenta que tiene interludios este trabajo en este vas a encontrar que están mezclados los interludios entre pieza y pieza prácticamente y que no van mal de hecho van muy bien no podría decir que trabajan más como bueno sí podríamos decir que trabajan también como una especie como de descanso aunque no son necesarios me parece que no pero creo que bueno tal vez en la primera canción sí porque creo que es la que más dura pero hay otras que duran menos pero bueno aún así creo que se agradece ayuda mucho también me parece a meterte en esta cuestión como como aural que te está brindando la misma banda también pues obviamente creo que decirlo así me gustó mucho el crecimiento de las piezas de las canciones de por sí con el trabajo en los interludios me pareció que estaba bien anexado pero creo que el cómo van creciendo las piezas ese crecimiento que nos brindan me pareció que es algo también que merece la pena ser recalcado porque aquí no vas a encontrar pues bueno que una canción termine así en un sinsentido o que esté alargada a morir no creo que todas las canciones estén en la duración correcta y que van en un transitar que me pareció que es el adecuado obviamente como lo que yo decía la parte final creo que fue lo que más me gustó porque pues bueno no creo que está la utilización de un elemento que si bien podríamos decir que es folclórico o más bien que intenta recordarte un poco tal vez este sentido folclor pero que en ningún momento opaca ni este demerita sobre todo la cuestión de la batería al contrario me parece que ahí hacen un buen dueto con este sonido y pues bueno con la batería no en esta este sobre todo en el interludio que tiene que creo que el más largo y aparte pues bueno la adhesión de la batería o más bien la última canción perdón y ya están estos dos entonces pues bueno yo tendría que decir que de forma general este me pareció un muy buen trabajo definitivamente una buena carta presentación me parece de este trabajo bueno de esta banda con este trabajo y le reitero pues yo creo que mi calificación para este álbum serían 3.5 de 5 puntos no conozco la demás discografía pero me daré la tarea de también escucharlos porque con este si bien creo que no es una banda que nos esté generando algo nuevo algo diferente de hecho creo que son buenos exponentes de lo que se hace hoy en día en el black metal cuando tienes la intención de sonar actual en fin si tú ya escuchaste Panzerfaust con su The Sons of Perdition Chapter 3 de Astral Rain házmelo saber en la sección de comentarios que te parece que es lo que opinas de este para que los que no han podido escucharlo se nutran de una opinión ajena a la mía esto de mi parte soy Droy suscribanse al canal hasta luego